Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad con el Director de Cultura, César Larrude, que bueno, ya nos había adelantado algo en otra nota, pero bueno, ahora ya se puede oficialmente decir que tendremos festejo del Día del Pueblo. Bueno, quiero que me cuenten cuándo se va a hacer, a partir de qué hora y quiénes van a participar. Bueno, muy buenos días, Eli, y a toda la audiencia del canal. Efectivamente, los festejos patronales, la fiesta del pueblo, como la conocemos en Salto, ha sido reprogramada, estaba prevista para el mes de enero y por cuestiones epidemiológicas se ha trasladado hasta este fin de semana que viene. La situación sanitaria ha cambiado muchísimo y eso nos da mucho aire para poder seguir trabajando y avanzando. Así que el viernes 25 y sábado 26 nos vamos a encontrar en el Parque Tobin desde las 19 horas y el domingo 27 en la traza de la calle Buenos Aires, con la mayor concentración de público generalmente se da en la Plaza San Martín, donde estaba previsto la feria gastronómica, la feria emprendedora de artesanos y todas las atracciones y el palco principal. Así que nos vamos a encontrar en principio, como te decía, el viernes 25 en el Parque Tobin. Les voy a leer la grilla de artistas. Va a estar abriendo la tarde-noche. Suena mi cumbia, una gran banda de Mica Cepeda, de Arroyo Dulce. Un cuerpo de danza tropical comercial que está haciendo su trabajo también hace un tiempito en nuestra ciudad. El Curro, una gran banda de nuestra ciudad también. La agrupación de baile Pasión por la Danza, que funciona bajo la dirección de Dolly Murúa en la jefatura de adultos mayores de la dirección de deporte. Nuevo Horizonte y Cándele Guizamón, dos finalistas en la competencia, en la final de Varaderos, que han representado muy bien a Salto, grandes artistas todos. Y para cerrar, bailando, cómo suena la banda, el proyecto de Nico Pavón, de ritmos tropicales. Y el sábado 26, Les Limones, un espectáculo para toda la familia, para público, para niños y niñas, que llega desde la ciudad de Luján a través del Ministerio de Cultura de la Nación. La banda Leyenda, liderada por la Tota Marrone. Herencia Ballet va a estar haciendo dos presentaciones. Rumbo 4. La Batucada Emarí va a estar presente sobre el escenario. Y para cerrar, el broche de oro, el espectáculo de Rally Barrio Nuevo. Bueno, eso queríamos saber, ¿no? Porque sabemos que va a estar explotado de artista, como podemos ver. Y bueno, y si al final venía o no Rally Barrio Nuevo, que como bien decís vos, es el broche de oro. Exactamente. Vamos a contar con la presencia de Rally Barrio Nuevo. Si todo sigue como hasta ahora, si nada cambia, estamos ahí pendientes del pronóstico de que hay alguna posibilidad de lluvia. Pero por el momento, vamos avanzando y todo sigue tal cual está estipulado. Ok. Algo importante. Los tres días se hacen en diferentes lugares. Los primeros dos días se hace, decime dónde, el desfile se hace aquí en la calle Buenos Aires. ¿A partir de qué hora? El desfile es, bueno, viernes y sábado en el Parque Tobin. El domingo, en la calle Buenos Aires, desde las 20 horas, vamos a tener espectáculos antes y después del desfile. Antes va a estar un espectáculo de danzas del ballet El Alancay y después la actuación de César Mancilla, un gran músico folclorista que va a estar en Hijo de Salto hace muchos años que no está y va a estar sobre el escenario. Luego del desfile que está previsto que empiece a las 22 horas. Perfecto. Por último, dijiste algo del clima, que realmente es algo que nos preocupa porque todos estos eventos se hacen al aire libre. Digo, en ese caso, seguramente se avisará que se reprograma o se suspendería definitivamente. Siempre tratamos de reprogramar todos los eventos que se suspenden por el clima, por estas cuestiones. Es algo que, por supuesto, es imposible, no podemos manejar. Sí lo podemos prever, pero no con esa actitud. El pronóstico a veces falla y a veces no. Así que, sí, si llega a suceder algo que tengamos que postergarlo, se va a comunicar debidamente por las redes sociales y por todos los medios de comunicación. Perfecto. Bueno, esperemos que no, esperemos que se pueda festejar, que se pueda ver el desfile, que uno tanto lo espera y que se pueda disfrutar también de la gastronomía, de los espectáculos, de los artistas saltences, que nos encanta. Bueno, se están, me imagino, desde acá, también desde el municipio, desde la Casa de la Cultura, desde todo lo que esto respecta, preparando con todo, porque esto debe llevar mucho trabajo. Es mucho trabajo, son muchas las áreas que intervienen, Cultura coordina, pero trabaja también parques y jardines, medioambiente, desarrollo, género, logrador municipal, salud, seguridad. Son muchas las áreas que se ponen a trabajar mancomunadamente para esta fiesta, que es la fiesta del pueblo, hecha por gente del pueblo, esta vez con la presencia de Rally Baranuevo. Y el domingo también es un día importante, es el homenaje al gaucho saltense. En este momento tenemos registradas 19 centros tradicionalistas en el partido de Salto, estamos manteniendo reuniones con la mayoría de ellos, nos estamos reuniendo aquí en el Salón Blanco una vez por semana, más o menos, y trabajando entre todos para que la fiesta salga de la mejor manera posible. Así será, así será. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.